Chugacarro, chugios ¿Dónde? Aquí estás, amor Ya solo estás Y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita Y tú no estás presente Y pensar que en este día De tristeza para mí Todo el mundo lo baila Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Como copa De la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Felicubla, chula Diana Chuganita Chuganita Chugancita Apenacho Y que se tarde La gente rica, María Nano Chapa Ahí voy, Darwood Ahí voy, ya Chete Universal Ahí bajo, ahí bajo Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todo me felicita Y tú no estás presente Y pensar que en este día De tristeza para mí Todo relleno, todo baila Todo relleno, todo baila Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Con mi copa En la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Para llenar Universal, cantarita Quirio Pariachi Darwin Quirio Pariacho Eh, eh, eh Sarcino Con cariño, eh Con cariño, eh Andy Romero Buena Morita Buena Camarón Germán Buena Milercito Ramírez Feliz cumpleaños Milton Melodía Melodía Sartino Ay Barbona Samoa Chica Diaga Cristian Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas Mi cariño Cuando me vayas De tu lado Nunca te olvides De mi cariño Este amor puro y sincero Que nunca corren maldiste Este amor puro y sincero Que nunca corren maldiste Feliz cumpleaños Chirita Diana ¿Está bien? Bueno, Carichín Feliz cumpleaños ¿A cuánto los maletines, papi? ¡Okey! ¿A cuánto los maletines, Carichín? Ese es el maletín De Pequeño Vinic Ese es el maletín De Pequeño Vinic Mildo El Gabriete Potes Panagora De Yuri Carlos Compare Mildo Peladito a los caentes Peladito a los caentes Peladito a la guitarra Peladito a los caentes Sigo esperando el momento ¿Para qué? Para decirte cosas muy lindas Chisqui Que yo te quiero y te necesito Porque sin amor no sé Peladito a los caentes Pasó la noche sin su cariño Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Chisqui Pasó la noche sin su cariño Esperando que algún día Sea sola para mí Sea sola para mí Buena Chiqui Llegó el amigo de los niños Chisqui Chumarita Para Jotito del Cielo Buena Chúcaro Está feliz Chucu y Chumarita Chumarita Pinto Mi compañía Vanecida Qué ricos señores Ahora la barranina Buen avión Son chicos Sorororo ¿Qué quiere más bien? Eh